ya señores mirad mirad cómo está el agua luego dice que se llama menor que se lo han cargado los agricultores porque lleva residuos que la agua tan turbia agua están verdes transparente transparente esto no tiene precio ni marina 2 ciudad de vacaciones ni venidos ni nada hay comparación el agua fenomenal es limpia y ya veis mirad cómo tanto esto de gente sigue grabando y grabando para la piscina que tengo es igual a melón hay piscina aquí vamos a pegar cangrejos azules voy a coger unos cuantos los voy a echar aquí en la bolsa y luego pescamos aquí cangrejos a mediodía pescamos bueno ya sabéis si queréis venir de viaje más o menos aquí lo tenéis está un poco profundo pero bueno vale ya puedes cortar